hola familia estamos de regreso con estos vídeos sobre la búsqueda de tesoros espero que lo que he compartido con ustedes les ha estado ayudando un poquito en este vídeo voy a compartir dos o tres secretos más que aprendí durante la semana de sparks especialmente gracias a mossy jake y otra clase de búsqueda de tesoros hace unos días y me acaba de ayudar muchísimo lo que me enseñó una cosa que empecé a hacer familia que recomiendo muchos jugadores es empezar en la misma propiedad cada vez que van a buscar unos tesoros exclusivos o limitados hace un par de días regresé a chicago después de la semana de sparks y aquí en poris park es donde empiezo cada vez y esto me está ayudando a entender un poquito mejor esas primeras flechitas que les he comentado que siempre me confunde vamos a hacer una pequeña demostración y ahorita les explico que otra cosa aprendí vamos a los tesoros activamos les mencionaba estoy empezando desde la misma propiedad especialmente cuando estoy buscando los tesoros limitados o exclusivos los estándares realmente no importa porque no llevo prisa en encontrarlos tengo cinco minutos lo dejen les enseño unos trucos más que me enseñó mossy jake en esta flechita me está indicando que el tesoro está tal vez a más de 10 kilómetros de distancia que creo que es por acá otra vez tal vez más cerca pero vámonos donde está el número 3 recuerden de apretar el botón del shift para que se vea el rectángulo o el cuadrado como lo quieran poner vamos a mandar acá y me pasé pero no mucho quiero que pongan atención a lo siguiente porque aquí fue donde aprendí otro truco que hemos ya que estaba explicando les mencioné y cuando se mueven a otra propiedad para hacer el zoom lo más rápido posible hacemos el rectángulo al cuadrado verdad cuando lo mandan a la propiedad familiar habíamos hablado que hay que apretarle aquí al peón abajo mano izquierda para que se mueva más rápido pero también hay que hacerle una vez más el rectángulo el cuadrado antes de que llegue nuestro explorador a esa propiedad eso nos va a ayudar con medio segundo tal vez porque en lo que viaja el explorador y lo hacemos así y hace el zoom podemos escoger una propiedad y nos salen las flechitas luego luego todavía me falta mucha práctica pero vamos a ver si lo pueden notar voy a mandar acá y después le voy a dar al peón otra vez abajo mano izquierda y voy a hacer el rectángulo una vez más y después lo apretaron la propiedad para que me salga la flechita confirmamos lo mandamos rectángulo ya vieron me sale la flechita más rápido si lo hacemos como les había enseñado antes aquí está más o menos por acá voy a mandarlo acá a ver qué me dice pero fíjense no nada más voy a apretar el peón voy a dejar que se acerque le voy a apretar una propiedad y van a ver que no sale la flechita seleccionamos no vamos a hacer el rectángulo por segunda vez para que vean lo que estoy hablando el peón acerco y como que se tarda un poquito más pero vamos a buscarlo ya vamos a ver si encontramos uno de 20 40 no bueno vamos a mandarlo para que no estemos desperdiciando el tiempo otra cosa familia muy importante que tengan el autenticador prendido si no van a estar en competencias para que no les hackee en la cuenta muy muy importante ahorita que estoy buscando los estándares no me importa tanto miren casi la tiene ha de estar aquí vamos a mandarlo para acá y faltó uno más ah no ahí está otra cosa que también hizo el mosi check me gustó muchísimo es que podemos dejar los cofres aquí porque son de nosotros los estándares son de nosotros y nadie nos los roba si estamos buscando un tesoro exclusivo limitado estos si tenemos que apretar le luego luego si no alguien nos los quita cuantos tengo nueve aunque ya tengo 11 vamos a buscar otro tesoro pero que este vídeo sea rápido nada más les quería explicar de eso de hacerle el shift dos veces pero cada vez que muevan a su explorador a una propiedad tienen que apretar le otra vez tienen que hacer el rectángulo el cuadrado para que la hagan su mano más pronto posible confirmamos confirmamos vamos el tesoro está a más de 10 kilómetros vamos a ponerlo aquí a ver qué cómo está lo mando le aprieto el pono bajo mano izquierda le hago el zoom está en la costa se me hace vamos a mandarlo acá todavía me falta creo que también lo que tengo que hacer familia dejen lo mando de regreso a otro lugar aquí lo voy a mandar ahí me pasé creo que lo que tengo que hacer después que lo mande no apretarle luego luego al peón creo no sé esperarme que se vea toda la pantalla le aprieto al peón y ya me acerco y la hago otra vez con el shift para hacer el rectángulo vamos a hacerlo otra vez que siento que no que la computadora aceptada en llegar a la propiedad apretamos ahora sí se tardó me falta practicar el mouse y cheque es bueno para eso luego luego puede apretar la propiedad para que salgan las flechitas pero ya vamos a llegar vamos por acá no tengo otras propiedades a ver si encontramos uno de 20 a 25 me conformo con ese ah otra cosa que si no la aprietan al peón a mano bajo izquierda no les va a salir la flechita si es que hacemos el rectángulo a la propiedad donde queremos que llegue nuestro explorador no les va a salir la flechita luego luego creo vamos a ver si es cierto aquí lo mandamos a ver oh 100 no vamos a mandarlo acá y le voy a hacer el shift para hacer el rectángulo y después voy a escoger una propiedad a ver si sale la flechita vieron no me sale la flechita ¿por qué? porque después de que mando el explorador tengo que apretarle aquí a mano abajo a izquierda ahí me salió si la atiné ¿ya vieron? para que me salga la flechita luego luego que escojo una propiedad vamos a hacerlo otra vez dejen busco otro Zen ok vamos a buscarlo para que vean primero le voy a apretar al peón a mano abajo a izquierda voy a tratar de seleccionar una propiedad lo más pronto posible cuando llegue mi explorador a una propiedad para que vean que sale la flechita y después no voy a escoger el peón a mano abajo a izquierda y van a ver que nos sale la flechita eso nos ayuda muchísimo con unos 2-3 segundos otra vez más de 10 kilómetros vamos a mandarlo acá vamos a darle con el peón ok aquí ¿ya vieron? me da la flechita luego luego después de que le hice el rectángulo por segunda vez ahí está como unos 3-5 kilómetros de distancia tal vez esté por acá pero vamos a triangular como nos dijo Zebras ay me equivoqué todavía me falta no tengo que apretar el peón vamos acá tal vez esté por acá pero vamos a triangular ahorita que lo mande solamente voy a hacer el rectángulo ¿vieron? no me sale la flechita importante que la aprieten al peón cuando su explorador se empiece a mover no te me falta estaba yo totalmente equivocado por eso me gusta triangular una de las recomendaciones de cebras tengo todas estas propiedades vale la pena que lo haga ¿vieron? como pude hacer que se apareciera la flechita antes de que llegara mi explorador eso es lo que tengo que practicar ahorita lo que me falta vamos a ver a ver por acá vamos a mandarlo por acá vamos a mandarlo por acá 50 recuerden que me gusta escoger FSA a veces solamente cobran 20 UPEX no como antes pero si me puedo ahorrar unos 10 15 UPEX por cada busca de tesoros eso me ayuda para poder visitar a los nuevos jugadores miren 1 de 20 mandamos peón rectángulo escogemos casi la tiné o no todavía me falta muchísimo van a estar por acá 1 de 40 40 40 veloz del lado 40 40 30 tal vez lo mande yo a ese de 30 si no estuviera yo haciendo el video dejaría yo que llegara hasta los 40 segundos me faltan 40 segundos para ver si llega hasta acá y puedo ver mejor dónde está la flechita hacia dónde apunta pero vamos a ver si nos podemos ahorrar 10 UPEX no está más arriba uy sí muchísimo más arriba falle completamente 30 40 20 lo vamos a mandar cuando estaba yo viendo al mosi check buscar tesoros tenía todo el mapa cubierto de cofres y dice que hace esto porque le gusta andar buscando tesoros todo el tiempo y no siente que esto lo interrumpe porque se tarda que unos 20 25 segundos en que nos den los tesoros haga toda la animación nos lleguen los UPEX a nuestra cuenta pero si son cofres de Sparks entonces dice que si los los toman luego para que no se pierdan los Sparks limitados no los anaranjados que salen en los estándares bueno familia eso es todo espero que practiquen 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 la verdad que si me ha ayudado todo esto antes no me animaba a buscar tesoros aquí en Chicago de los limitados o los exclusivos porque por la competencia pero miren nada más encontré una piñata en menos de 35 segundos pero miren 6845 después encontré un poco otros dos o tres ayer miren 720 no es mucho pero son 720 UPEX que encontré también 398 uno pequeño hace nueve horas hace 21 horas 720 otra vez 720 pero miren 4800 384 y fue en riot mode pero es que era piñata pero así es familia desde que regresé a Chicago encontré un poco más de 11000 UPEX bueno familia espero que estos videos les está ayudando un poquito si les está ayudando dejen un like para que siga haciendo este tipo de videos para ustedes les dije que cada vez que aprendan algo nuevo sobre la búsqueda de tesoros los voy a compartir para que ustedes también puedan avanzar en el juego y seguir juntando UPEX poco a poquito hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso say lele ala 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 ala